La señalización vertical y horizontal de la vía Betulia-Urrao a cargo del Departamento de Antioquia fue renovada en los últimos días. El sector comprendido entre Buenos Aires y el Brechón quedó con elementos visibles que persuaden a los distintos agentes viales, con el propósito de mejorar la movilidad y evitar accidentes de tránsito. Ya contamos con las líneas centrales, con las líneas laterales de Berma, tenemos también líneas continuas y discontinuas, no contamos con resaltos, pero contamos ya con pares, con sed del paso, contamos con limitación de velocidad, contamos con la iniciación de curvas, con la indicación de cruces, con la indicación también de zona escolar, zona peatonal. Entonces es una vía que la verdad quedó en excelentes condiciones visuales y de seguridad también, además de ello que no es solamente la señalización vertical y horizontal que se hizo, sino también que anterior a ello también se había hecho el reparcheo, como tal ya sería ese el manejo de las personas con sus vehículos. Pues el hecho de que tengamos la vía señalizada, pues ya es un indicio que nos puede prevenir accidentes, pero sigue es el comportamiento humano, el comportamiento humano que es el que influye en la accidentalidad, el exceso de velocidad, el no tomar bien las curvas, el no tener su motocicleta o su carro en buenas condiciones técnico-mecánicas, de pronto que no tengan, no cuenten con su licencia de conducción, es decir, no tengan experticia para conducir vehículos, y más en esta vía, pues que de verdad es una vía que ha presentado amplia accidentalidad. El consorcio que instaló la señalización realizó la entrega de los elementos retirados a la Secretaría de Tránsito Municipal, quien podrá poner a disposición del municipio estas señales. Hay que resaltar que este contrato viene, el convenio administrativo, viene con el consorcio PIG Antioquia, junto con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, son las encargadas de la ejecución de este contrato, que con beneplácito pues para nuestro municipio, a fin de evitar accidentes, y tener pues una muy buena vista al momento que se ingrese a nuestro municipio de Burrado. Se instalaron 270 señales verticales y fueron entregadas a manera de donación 93, para que el municipio disponga de ellas en otros sitios cuando se haga la restauración.